El viaje de la calma. Me estiro como palmera. ¡Hola! Soy Filipón. Continuamos nuestro viaje de la calma en 3, 2, 1... ¡Vamos! Cuando nos sentimos cansados, agobiados o no tenemos calma, nuestro cuerpo se siente duro y a veces nos duele. Esta es la señal que nos dice que necesitamos descansar un momento. Descansar no es solo dormir, también es estirarnos. Vamos a hacer un ejercicio para estirarnos como palmeras. Como si fueras una palmera, quítate los zapatos y ponte de pie en un lugar donde te sientas a gusto. Trata de que tu espalda y tu cuello estén bien derechos y baja tus hombros. Pon atención a tu cuerpo. ¡Eres una palmera! Tus pies son dos raíces fuertes que sostienen a la palmera, que crecen y crecen cada día más. Estira los dedos de tus pies lo más que puedas sin que te duela. Estira una de tus raíces hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Haz lo mismo con tu otra raíz. Muévela hacia adelante. Hacia atrás. Hacia atrás. Y hacia los lados. Tus piernas, tu cintura, tu espalda y tu panza son el gran tronco de la palmera que puede estirarse. Y cuando el viento llega, se mueve de un lado a otro. Siente tu tronco y lentamente muévelo de un lado a otro, como si el viento soplara un poco. Siente el viento, muévelo de un lado a otro, como si el viento soplara un lado a otro, como si el viento soplara un lado a otro. Hacia adelante. Y hacia atrás. Tus brazos. Tus brazos, tu cuello, tu cabeza y tu cabello son las verdes hojas de la palmera que, junto con el tronco, al sentir el viento, se inclinan de un lado a otro. Estira tu tronco y sube tus hojas lo más alto que puedas, como si quisieras ser una palmera muy grande. Muévete de un lado a otro. Extiende tus hojas hacia los lados. Ábrelas todo lo que puedas. ¡Eres una palmera gigante! Siente el viento que llega a tus hojas. Despacio, regresa tus hojas a su lugar. Muévete de un lado a otro muy lentamente y poco a poco para el movimiento. ¡Listo! ¡Listo! ¡Hemos terminado! Recuerda que siempre que tu cuerpo necesite descansar y tener tranquilidad, puedes estirarte como palmera. Te invitamos a que continúes este viaje de la calma en las siguientes cápsulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!